Noticias de último minuto, Ucrania promete liquidar la amenaza rusa ante referéndus. Vladimir Putin tiene miedo a la derrota y es que las regiones ucranianas de Donetsk, Lugan, Gerson y Zaporilla celebrarán referéndus para unirse a Rusia y esto ocurrirá dentro de unas 48 horas hasta el próximo martes de la semana de más arriba. Esto son casualmente las regiones en donde peor y más han fracasado las tropas rusas y en donde han tenido que escapar. Por ejemplo, excepto en Zaporilla que por supuesto tienen solamente el chantaje con la planta nuclear. Esto es una señal del miedo que tiene a la derrota que tiene Vladimir Putin. Intentan por la fuerza tratar de lograr un avance tras la presión que existe en el Kremlin contra Putin por los carentes avances y cero objetivos logrados. Es un intento de realizar una especie de circo para poder decir que estas regiones ocupadas se unirán a Rusia. Pero es un montaje y es un fraude. Pero Kiev tiene algo preparado para esos días. La respuesta de Ucrania dice, la amenaza solo puede liquidarse por la fuerza. Así lo han dicho y por la fuerza quiere decir que se preparan para ataques en esos lugares. Ucrania va a solucionar la cuestión rusa. La amenaza solo puede liquidarse por la fuerza. Así lo dijo el jefe de la administración presidencial ucraniana. Se ha denunciado un chantaje por parte de Moscú porque está motivado por el miedo a la derrota. Entonces se espera que en las próximas horas y días existan ataques a estas regiones en donde Vladimir Putin quiere hacer creer a los rusos o al Kremlin que él tiene el control o al mundo. Pero por supuesto que eso ya no puede ocultarse. Estamos en otros tiempos y quizás podría engañar a algunos rusos con falta de información. Pero ni siquiera las tropas ni el Kremlin se lo van a creer. Pero es que él necesita una victoria por lo menos falsa o simbólica en esto. Pero la inteligencia británica ha confirmado que no hay tropas rusas para defender estas regiones y que se verá un fracaso en los próximos días por la falta de votantes en el referéndum. Ni siquiera un 2% votará. No tendrá validez ninguna y Putin lo hará a la fuerza. Así sea que tenga que inventar que miles votaron como lo ha hecho en otras ocasiones. Recordemos que el papel aguanta todo, pero la realidad es otra y el mundo lo sabe. Kiev ha prometido que va a eliminar esta amenaza rusa y que no van a permitir que se hagan estos referéndums. La presidencia ucraniana calificó de chantaje esta convocatoria desde la autoproclamada república separatista de Lugansk. Y van a hacer algo al respecto porque Vladimir Putin solamente está evidenciando el miedo al fracaso. El enemigo tiene miedo y manipula todo de manera primitiva. En las próximas horas veremos entonces una contraofensiva en todos estos lugares. Y es que hasta Kershon se ha sumado a la fecha de la celebración del referéndum. Todo esto, por supuesto, ha sido forzado. Todo esto es algo falso. Es una manera de tratar de obtener estas regiones para que se unan supuestamente a Rusia. Y Rusia cree que de esa manera van a poder decir que están atacando algún territorio de Rusia, como podría ocurrir en Crimea. Pero ni el mismo Putin ha aceptado nada de eso. Él dijo que si atacan territorio ruso habrían unas grandes consecuencias. Se ha logrado disparar y atacar en lugares rusos como Belgorod, pero no con la intención de tomarlo. Pero por supuesto que sí se ha bombardeado Crimea. Y si fuese como Putin lo ha dicho, entonces ya Putin hubiera hecho algo. Él sabe que esas regiones no le pertenecen y que son de Ucrania y que en cualquier momento lo van a recuperar. De hecho, Putin dijo que esta unión a Rusia garantizaría la seguridad en el territorio de la región. Nada más lejos de la verdad. Porque ahora se verá, por supuesto, cómo viene una contraofensiva de parte de Ucrania. ¿Creen ustedes que Vladimir Putin tenga algún logro o algún triunfo con estos intentos de referéndum? ¿O simplemente lograrán que los pocos rusos que hayan allí salgan y huyan con pánico de los territorios ocupados de Ucrania? Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.